Al final no fue necesario realizar el Pleno Extraordinario que había solicitado el Grupo Municipal Socialista para debatir el despido del antiguo gerente de la empresa de aguas, que solicitó su readmisión tras cesar como director del Plan Especial de la Alto Aguadiana. Los grupos optaron por renunciar a este debate y trasladarlo a los propios órganos rectores de la empresa municipal. A los mejores intereses de los trabajadores o el trabajador en cuestión, que era uno de los puntos del orden del día del Pleno Extraordinario planteado para hoy y que, como digo, siempre desde el consenso y la búsqueda del mejor de los acuerdos, tanto para la empresa municipal de aguas como para trabajadores. El Pleno solicitado por la oposición se suspendió sin que se abordase el orden del día tras las intervenciones de todos los portavoces, que no duraron más allá de cinco minutos en total. El acuerdo de los tres grupos se había logrado previamente en la Junta de Portavoces. Quiero agradecer al señor alcalde y a los representantes, tanto de Ciudadanos por Alcázar como del Partido Popular, la voluntad de acuerdo que han expresado en la reunión de esta mañana y en días previos, a través de reuniones de Consejo de Administración, reuniones con trabajadores. Quiero hacer extensible también mi agradecimiento a su grupo, al Grupo Municipal Socialista, y por el bien de todos, por el bien de la empresa pública a la que todos apoyamos, hemos llegado a un gran acuerdo y ojalá este sea el comienzo de otras formas de entender la política y de entendernos. Nada más. Y manifestar igualmente que por el bien de Aguas de Alcázar, de esta empresa por la que todos tenemos un gran afecto desde toda la corporación, pues entendemos que este es el camino de conseguir la mejor gestión posible de los servicios públicos. La decisión sobre la titularidad del puesto de trabajo de Enrique Calleja, ya sea como gerente de Aguas de Alcázar o como jefe de ciclo hidráulico, será analizada por la actual gerencia, el Consejo de Administración y la Junta General de Aguas, formada por toda la corporación municipal. El Consejo de Administración tiene una opinión prácticamente por unanimidad de la situación de este trabajador, y siguiendo esas recomendaciones, esas sugerencias y esa opinión prácticamente unánime del Consejo de Administración, pues se tomarán los correspondientes acuerdos, tanto en la Junta General de Aguas como, pues así ha sido, también haciendo traslado de esos acuerdos a la Junta de Portavoces y al propio trabajador interesado. Los tres puntos que formaban el orden del día de este pleno extraordinario solicitado por los socialistas se resolverán en la próxima Junta General de Aguas, que se reunirá coincidiendo con una nueva sesión plenaria.